www.feyyaz.com Difícil, ¿eh? ¿Sí? Hola, mamá. Sí, 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 estoy bien, estoy bien. Bueno, por aquí viéndola ten un rato. Sí, 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 tengo de todo, tengo de todo, tranquila. Sí, fui a verlo ayer. Mamá, David no es un crío. ¿Sabe cuidarse solo? Sí, seguro que lo ha superado. Mira, si te vas a quedar más tranquila, mañana abajo otra vez. Bien. De acuerdo. Para dar recuerdos a todos, ¿de acuerdo? ¿Sí? Vale. Hasta luego. Adiós. Yo tengo una pregunta. Se me recuerda solo a la nieta, ¿no? ¿No? Si te pasó, ya sé, ¿sabes? Somewhere in the world Somewhere in the world to you Si, Diego ¿Te has dado cuenta que sale una luz verde de una de tus habitaciones? ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Diga? Ha hecho falta que lo vieras para creerlo. ¿Quién es? Mierda. Saúl. ¡Ahhh! ¡Gracias! 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 ¡Siento molestarte a estas horas! Están ocurriendo cosas moradas en mi piso y no sabía a quién acudir. Bueno, mira, yo estaba viendo la televisión y recibí una llamada de teléfono de alguien, no sé quién era, que me decía que tenía una luz. Perdón. En un principio no le creí, pero luego escuché un portazo. Entonces pensé en venir a verte. Pues si tenías una cama de sobras es sólo por esta noche. No me veo con fuerzas de estar en casa. ¿Han colgado? No sabía. Está chiquiando. Venga, Marcos, no vengas con tonterías. Vamos para tu piso a verlo. ¡Gracias! 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 ¡Aguится,ください,ください! ¡Jefe con anymore! ¿Qué susto es? ¿Estaba esta aquí para la fuerza? ¿Por qué? No. 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 No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, 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 no. Me'đejo mi hijo. Por aquí No, no, por aquí No, venga Dios mío A ver ¡Nieva! ¿Qué coño hay? En tu habitación, tío Yo lo vuelvo más aquí Y yo Bueno, por lo menos parece Que aquí estaremos a volver a ser No lo creo Se me hace más que lo cortaría ¿Qué ha sido eso? ¿Dónde? ¡Sí! 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 ¡Mira por ahí! ¡Mira por ahí! ¡Mira por ahí! ¡Ah! ¡Sí! ¡Mira por ahí! ¡Suscríbete!